Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Crash Bash Bueno, nos habíamos quedado en que estábamos haciendo Space Bash Y bueno, habíamos completado lo que era la gema Ahora vamos a hacer el cristal, que sepa yo el cristal es en otra stage Y creo que tengo que igual hacerlos caer, creo, el piso se cae automáticamente Ganas sin... oh, ganas sin poder coger las cajas, ok Bueno, me pareció, me pareció Creo que el piso acá no se rompe, no se se rompe Ok, entonces, oscuro TNT puro nitro, ¿no? Qué loco, qué loco Mátense tus sedes, yo me quedo acá en el rincón Ya que no puedo agarrar ninguna caja Ah, no, no, no Ay, ay, ay Oh, oh Oh, shit, nicky Oh, shit, nicky Mátense Mátense, mátense, mátense No, qué pasó Yo quise saltar y se resbaló Ah, otra vez, otra vez Ahí les va, ahí les va, a la hackback Nada Ay, 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 casi me da Peló, peló, maldito Ay, 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 tío Mira, ahí se quedó a correr lo al koala Ya no sabe qué hacer Oh, shit No, qué puntería del pelado Hijo de puta No seas malo, pelado desgraciado Ahí es, no Ya me cagaron a la primera En dos segundos No duré nada Qué desmadre No, no, no Ahí debían caerse Peló Ahí está, se cayó Ay, ay, ay Pero es que no veo la cámara Porque no es que enfoca también a todos Cáete, mono, cáete Ay, ay, ay Ay, mono, maldito Cáete, peputo No seas marica No seas marica Tamare Ay, no lo puedo hacer No lo puedo hacer caer Coño Mono, puto Ya está Por maldito Mucho tiras Ahí lo empuje a la verga Ya está Ay, justo faltando 20 segundos Bien, bien Bien, caracho Bien A ver Muy bien Vamos a la siguiente Que es Desert Fox Vamos a sacar la gema Y con eso ya también nos libramos De sacar gemas y cristales En estos niveles Ya para pasar a los siguientes después Muy bien Dice Gana derrotando a los otros jugadores En el tiempo fijao Demonios Estamos igual que antes Ay, ay, no Como yo sé que pierdo demasiado Esa es de los tanques Porque es Bien jodido Ay, la verga Me hace Me acribilla A la hackback Pobre Crash Exploto En mil pedazos Uno Ya Uy, retro La madre Pero No, 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 no Ah Detox No Sí Se mataron LOL Se mataron Entre ellos Yo estaba ahí viendo mi personaje No vi lo que pasó con ellos Pero parece que se mataron Con una mina O algo así Yo creo Se trabaron los tres Eso estuvo Con mucha suerte Sinceramente Yo creo que me hubiera demorado más Bueno Vamos al cristal A ver si me sale A ver Cargando Deberías ir cargando A veces loading Bueno Derrota a tus rivales Mientras evitas los peligros del agua Ok Tres Dos Uno Ya Ah, no Jo Ya me bajó un montón Con la mina No Me mataron De dos tiros Con la mina Me mataron Sobre todo Tres Uno Ya ¿Los 1 ¿Qué dice? ¿Qué dice? A los Bomberman Ya me cagué Au A Me trabé a los Bomberman No puedo creerlo Ya A las Akbar Biches Mátenlos a ellos Ahí les va mi bala Putos No Esa mina ¿De dónde explotó? Justo me llevó Uno ¡Tamá! Mono puto ¡Aaah! Mono de shit Igual le cayó mi bala ¡Ay no, 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 no! ¡Ah! ¡No, no, no! Se murió el mono Se murió Dígame que se murió No, se murió ¡No! ¡Tamá! Es que va delfín Ni va delfín ¡Shinga! Es un pinche crash Más hardcore Que todo No, ya me... ¡Ay, ya me quedé! ¡Ay, ya me cayó mi propia mina! ¡Vale, merga la vida! ¡Shingao! No me sale ¡Mátense como el anterior! ¡Maldito! ¡No, por qué! ¡No, no, no, no! ¡Escótale en la cara! ¡Ahí está! ¡No! ¡Toma, monos! ¡Así campeando, campeando! ¡Campeando, campeando! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Mira, puta madre! ¡Tanto po... Ya no le quitaba... Ya no le dejaba nada ya... Al... Al koala, desgraciado ¡No! ¡Coño! ¡Ahí, explota, explota! ¡No! ¡Ganare! ¡Oh, oh! ¡Esto me va a doler! ¡Ah! ¡Me cayó mi propia mina de nuevo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Pinche! ¡Badelfil de Crash! ¡No mames! ¡Crash Bandico! ¡Badelfil uno! ¡No mames! ¡A la verdad! ¡No! 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 ¡Mare! ¡Me bombardean! ¡Esplota, flaca! ¡No, me voy a morir! ¡No me voy a morir! ¡Mátalo al otro! ¡No! ¡Eso va al ataque! ¡Oh, le di! ¡Ah! ¡Con rebote! ¡Ja, ja, ja! ¡No me voy a morir! ¡Sí! ¡No me voy a morir! ¡Bras, no! ¡No me voy a morir! ¡No te voy a morir! ¡Ya! Pero está desfasado No es raro No entiendo el por qué, o sea, hay algo que está mal ahí Sinceramente, pero ya animó Ok, Osominator derrota Al Jefe Polar y a su ejército de Osos Mecanicos En lo que veía videos De este personaje Dice que antes el escenario Era como si fuera Petróleo O algo así ¿Sería así? ¿Sería de verdad? ¿Lo que están diciendo? ¿No? ¿O estoy equivocado? ¡A la hakbar, bitch! ¡Oh, ma! ¡Headshot! En la nariz todavía le di Ahora pide, ahora pide Te hago el bailecito con el oso ¡A la verga! Me está metiendo a la hakbar Ok, me voy a hacer que me apunte acá a los osos ¡Ay, shit! ¡Ay, shit! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no ¡Eso! ¡Eso es! ¡Chao! ¡Venga, misil! ¡Tomen la boca! ¡Cómete el misil! Ok, ¿dónde vas a disparar? Que ya no me acuerdo ¡Uy, uy, uy! Ok Por favor, acá, 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 acá dispáralos Acá los tres ositos ¡Ay, shit, nigga! ¡Quítese, quítese, quítese! ¡Quítese la verga, no! ¡Ay, haz la cucha! ¡Ay, ya! Ya, le gané, le gané Toma tu headshot ¡Tomen los ojos, así! En medio de los ojos, le di Pero así, tipo, sniper elite Así, ¡pah! ¡Listo! ¡Chotiro! Faltaba, faltaba el slow motion Y como reventaba la cabeza Pero bueno, ya Muy bien Vamos entonces al cuarto número tres A ver A ver cómo nos va Muy bien Tenemos otra vez Empezamos con Con las pinches bolas Estas desgraciadas A ver cómo nos va Espero no fallar Porque ya saben que Que en esta siempre es más difícil De lo Que todavía más difícil que el pogo, creo No sé A ver, ¿qué dice? Usa tu nave para desviar las bolas Cuida con los ataques de engine Ya no siendo el último jugador En pie Ok R1, L1 Para más rápido Cuadrado para la potencia Y... Ah, ok Esas bolitas son un campo de fuerza Para repeler las bolas Eso seguramente Acá ya apareció, ¿ven? Esa barrita roja que aparece Si es que hacen la repele ¡Ay! Ahí está el desgraciado ¡Ah! Ya me metieron a mí ¡Demonios! No, no, no Eso es mío Tengo que intentar agarrar siempre Los escudos Esos que repelen Porque así, ¿no? Nada, nada No, demonios ¡No! ¡Ah! No, ya lo agarró el mono Míralo al mono No, hijo de... No, hijo de... No, ahora lo tiene el pelado ¡Demonio! ¡No! Lo de ese burro el mono ¡Demonio, el pelado! ¡Coño! ¡No! No, eso era mío No Casi, casi no la cuento ¡Oye! ¡Oye! ¡Tamare! Ya tienes dos veces el cual ¡No mames! ¡No mames, coala! ¡No mames! ¡Eso es mío! Ya Se fregaron ¡Ay, no! Y allá murió el pelado Y me quedan tres puntos a mí Quedan el mono Y el koala Tengo miedo Sobre todo por el campo... ¡No! ¡No! Sobre todo por el campo de fuerza Y ese desgraciado ¡No! ¡No! Y el mono Y el mono ganó todavía Con cinco de sobra No puedo creerlo Mono maldito ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Véngale! Y él Y él le tocó a él ¿Qué? Ok Hasta con repelente Que igual le meten las pelones ¡No! 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 ¡Pinch en jeep! ¡Desgraciado! ¡No! ¡Ah mío! ¡Ahora ve! ¡Ahora ve! ¡No! ¡Fuck! ¡No! ¡Fuck! ¡No! 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 ¡Demonio! ¡No! ¡Demonio! ¡Aha! Estoy igual que el koala Seguramente el de desgraciado me va A sacar la shed ahorita en cualquier momento Eso es, eso es Hay que estar atento Me ha salido un mensaje acá a la derecha Que no me está dejando ver Si... ¡Cállate! Ya desapareció Ya desapareció Era del Google Chrome ¿Verdad? Que siempre me olvido De cerrar el Google Chrome A la vez que estoy grabando Porque... Bueno Ya saben A veces vean mensajes Y toda la cosa Es un poco molesto Ahora sí Te fregaste Ahora sí Todas las pelotas para ti Desgraciado Ya está Con 11 puntos de sobra Eso es Eso es así Como se debe ganar Caracho Vamos por el segundo El segundo trofeo El segundo trofeo ¡No! ¡Aha! Te la metí Por desgraciado A ti también Ya vino Ya vino el marido de Engie Coño No, no, no ¡Shit, nigga! Ok Y se me acaba La verdad es que acá se acaba Ese impulso Para repeler Como que se cansa Y se apaga ¡No! ¡Demonios! ¡No! Ya se me acabó justo ¡No! Y le tocó el koala Eso es, eso es ¡Aha! ¡Mío! Uno tiene que usar El repelente este Como si estuvieras En realidad Como si estuviera Chocando la pelota Porque si lo descuidas Ya que Ya que se descuida Un poquito Y también Entra normal ¡Oh! ¡El mono! ¡El mono! ¡Aganle kills al mono! ¡Madre! ¡Al mono! ¡Putazo! ¡Ah! ¡Madre! Se me acaba Fuse La cual ya va a morir El pelado Ahí está Al mono Al mono Se le entran todas Y a mí también ¡Demonios! ¡Iba a morir el koala! ¡Quedó el mono! Se va a vengar Sobre todo porque Tiene más Y tiene el repelente ¡No! 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 ¡Puta! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Con uno Con uno Con un Con un Tito me salió Y está el repelente A mi derecha Pero no lo llegué Agarrar ¡Ah! Ya sabía El pinche koala Que iba a llegar ahí ¿No? Tiene vara Seguramente Vamos en game Mételes a ellos No a mí ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ese era mi niño! Me lo quitó Me lo quitó Justo el mono Desgraciado Me están metiendo En muchos puntos El mono Y el koala Son los que siempre Tienen más puntos Ahora También el pelado Ya que muere Ya más rápido Antes no era así ¡No! ¡No! Ya me Ya se agarraron Otra vez ¡Coño! ¡No! ¡Ay! 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 ! ¡Ay! 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 ¡No, no, no! No, ahí me quedó solo uno. Mira, estamos entre el mono y yo, ¿ah? La decisiva, si es que gana el mono, está que ya fui, ¿ah? ¡Ay, repelente! ¿Por qué no me toca a mí? ¡Eso no! ¡Eso era mío! ¡No! ¡Ah! Qué desgraciado, el cobala es el que agarra cada rato el repelente. ¡No! El escudo repelente, ¿no? Así se llama, creo, ¿no? Lo que leí, creo. Oye, 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 oye. Estoy equivocado, no sé. ¡Ay, ay, 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 no! eso es, eso es, esquivando como arquero como el arquero que soy que me juego a fútbol ¡Ale, shit! ¡Ale, shit! ¡Ah! ¡Ale, puto! ¡No, puto! ¡No! ¡Ay, mío! ¡Ya! Por fin me tocó un rebelde ¡Arape, arape! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya cagó el pelado! ¡Ya cagó el koala! ¡Un puto palmono! ¡Un puto! ¡No miren! ¡Muere, mundo maldito! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡A su madre! ¡A su madre! Vaya que con esto nos hemos demorado un montón Aparte de, bueno, de haber hecho el jefe Y los otros niveles de atrás Pero con esto, sinceramente, siempre uno se demora Pero bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí Ya ven que ha pasado un gran cantidad de tiempo Así que, bueno, espero que les haya gustado esta parte de Crash Bash Y nos vemos en el próximo video, amigos ¡Chao, chao! Que nos quedan 4, 5, 5 y el jefe Bueno, nos vemos ¡Chao!